Amigos, se juega como siempre. Otero, ¿con quién se juega? Con nuestros grandes sponsors. Ahí los ves. Es más, yo no me quedo claro. ¿Esta revista sale 3 dólares o te pagan 3 dólares por la obra? Bueno, el monstruo en la revista, usted habla del Pasquini Mundo del Lírico. Claro, pues yo vi una foto del Lírico y ya automáticamente se desvaloriza. Bueno, por eso, Otero, ya no quiere saber de nada con esa revista. Nuestros sponsors, Pollo Mon, en este caso las grandes cavernas, a la Federación de las Plantas, Hotel Ajedrez, un juego para dos. Tenemos vales por el regalo del día. Por supuesto, la inmunda revista del Lírico. Y Otero, un grotzen. ¿A quién le quiere mandar saludos? Por sobre todas las cosas, a divinen y ganando un televisor color, a mi hija. Muy bien, ¿eh? Y a todos los que se toman un momento para verlos. Muchísimos fans, Otero. Muchísimos fans en los barrios bajos, sabemos. Ti, 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 to, 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 to. El Catenacho y la Constelación Francesa. Lucas Gadores, Giuseppe Lotudo, Pietro Lazo. Las hermanas de Maitroso. Rosa y Débora, grandes fans suyas, viejo. Bueno, vamos a hacer unas partiditas mano a mano, Otero, hasta que venga el monstruo. Intentaré aprender. Intentaremos jugar algo. Bueno, y acá voy a ubicar esto para que no me critiquen mal los fans. Oh, Betusto, grabar reloj, este y lo otro, y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Le mando saludos al pibe Tomás de España, Pedro Blanco Cedrillo, Alejandro Villega, en fin, Octavio Richard. Yo qué sé, después le voy a mandar más saludos a la Juan. A Latinoamérica. A Latinoamérica y al mundo, viejo. Bueno, Otero, yo te raccamos. Sí, yo te voy a decir una cosa. Ya te voy a decir algo. Voy abriendo el paraguas porque tengo miedo, ¿sabes? Es un tipo que salió cuarto en el Nudelar. ¿Era cuadro al cular? Sí, no, no. Saliste cuarto, eran como 200 jugadores. Y vos hiciste... Ah, al short el dinero, al short. Mirá. Qué tiqui y respetuoso te tenés dudando. ¿Vos sabés que vos sos un tipo? Digo, yo que... Pero... No sé. Muy abresivo. Esto, mirá. Este pincho, yo lo quiero ver más, ¿sabes? Pero vos le tenés fobia a los pinchos. No sé. Fobiarlo. Un pincho ahí, en esa diagonal, es algo que me perturba. Y bueno, es pausa. Bueno, me estás obligando. Te estoy gritando cordialmente. No, esto, esto sí. ¿Qué es eso? Afirma. Afirma. Y a por él. Sí. Todo el mundo conoce esas... Esas robadas, mirá. Las clásicas. Durito. 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 Sí, qué durito. Hay que respetarlo al rival. Hay que respetarlo al rival. Arriba. La violencia por la violencia misma, ahora. Lo vamos a hacer menos. Sí. Bueno, acá... Acá no estoy muy convencido. Lo justo se le ha rendido. Y si yo como ahí, ¿vos qué hacés? ¿Tú ves? Lo paso. Tocando el caballo, y después tomo con la torre, y quedo atacando la dos. Pasás y... Y después juego dama cinco. Bueno, 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 bueno. Tampoco me conversé tanto, ¿sabes? Ah, bueno. Si haces una cosa, me voy. Bueno, tenés. Igual voy a tomar. Y me estás invitando. Sí, sí, te estoy invitando. Que me ponga violenta. Sí, te estoy invitando. Y me estás invitando a que me ponga más violenta. Sí, me ponga violenta. Sí, me ponga violenta. No, no venías acá. Bueno, veamos. No sé. Veamos el consiego. Yo. Llevemos la nena al ruedo. O sea, ¿quieres cambios en paz? No sé, no sé, no sé. Ahí. Tienes los cambios. Pa. Ahí. Y entró a la arena. Y entró. Entró en la mundial al aro, ¿no? Con suerte. Es incomparable. ¿Vas a dar un hacke acá? Total. ¿Vas a dar un hacke ahí? ¿Vas a dar un hacke ahí? ¿Vas a hacer un hacke ahí? Ajá. Me voy. ¿Veamos? Me voy. Voy a meterme igual. Yo sé que te vas a meter igual. Yo sé que te vas a meter igual. Pero me voy. Y este es el momento que la gente recordará. A los caras. Sí, a los caras del ichia. Me voy de acá. Clavo el caballo. ¿No hace el caballo? Clavo el caballo. No quiero. Manduco el peón. Manduco. 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 Entra la gorda. Mirá que rey. Es el rey de bastos. O el rey de bostas. No sé, no sé. El rey de bastos, viejo. Qué mal de tiempo que estoy. Es un detalle. Sí, es un detalle. Ah, te vas. Me voy. Ah, te vas. Atrapa Luna. Me voy. ¿Y eso qué significa? Me voy respetando al rival, como siempre. No vení acá. Cambiame todo. No te cambio nada. Ah. Bueno. Veamos. Vamos a hacer una cosa. Ah, bueno. Hablas. Y te tocan las carnes. Sí, 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 sí. Y avanzo. Ah, y avanzar. Y me tocan las carnes a la misma. Ah, sí, yo toco carnes también. Vengo. Vengo. Y vengo. Y vengo. Y doy jaque. Ya es la puta madre. Y qué boquita. Y vengo acá. A tomarte esa basura. Sí. Qué rica la basura. Vengo. No sé, no sé, no sé, no sé. No te voy a dejar ese que era ahí. Bueno. Yo vengo. Ah, bienísimo. Y pica, Coco. Y avanzo. Y a ver. No sé, no sé, no sé. ¿Qué ves ahora? Ah. Me dice ahí. Buah. Y vengo. Y entra la gorda. Está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien. Hay que reconocer. Gran partida, señores. Qué gran partida fue esta. De gran lucha. Ganó bien lo que te lo remó como un monstruo acá. Sí.